¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y vamos a empezar con una serie de dos o tres clases acerca de los embudos de venta o de los funnels de venta, funnels de marketing, como le quieras llamar. Un embudo o un funnel es cómo va a pasar tu cliente o tu visitante desde que te conoce por primera vez en tu sitio, el que sea, si te conoció por un post en un blog, si te conoció por un anuncio en Facebook, si te conoció por un post en Twitter, da igual. Desde ahí hasta que se hace tu cliente, hasta que hace la primera, segunda, tercera compra. Todo ese camino que recorre una persona desde que te conoce por primera vez hasta que te compra se llama embudo o funnel, lo que tú quieras. Vamos a llamarle aquí indistintamente embudo de ventas o funnel de ventas. Hay muchos funnels, no todos tienen que ser de ventas, aunque efectivamente la opción final siempre, siempre es que haya una venta, aunque haya embudos que no son propiamente para ventas. Vale, existen muchas aplicaciones gratuitas que te pueden permitir dibujar un embudo de ventas. Hacemos hacer lo que se llama un blueprint. El blueprint es esto, este es un blueprint que es el dibujo, la imagen de lo que es un embudo. Como te digo, hay diferentes opciones gratuitas que tú puedes tener para ver gráficamente qué es un embudo y cómo puedes llevarlo a la práctica. Actualmente ya no necesitamos tener páginas web, bueno sí, pero lo que necesitamos realmente son embudos de venta, son funnels de marketing. Voy a presentarte dos herramientas gratuitas, una es Funnel Mappy, ¿ves Funnel Mappy? Yo ya tengo aquí varios, te hice el de SmartBots y Funnels Magic. Esta es sencillita, mira, es compartidos conmigo y las templates. Ellos ya tienen embudos preparados para que tú los puedas usar. Viene el PDF Optin, uno con un quiz, con una encuesta o webinars y fallouts. Yo aquí tengo uno que se llama Funnels Magic y un SmartBots, ¿vale? Podemos hacerlo de cualquier manera. Voy a abrir este que es un template porque quiero que veas qué pasa con esto en realidad ahí adentro, ¿qué es? Dice, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Verlo o guardarlo? Vamos a verlo con esta herramienta que se llama Funnel Mappy. ¿Ves? Aquí está. Y te pinta lo que va a pasar. Aquí dice, tu audiencia. Esta es tu audiencia. Hay una flecha y te dice, a un vídeo de Facebook App, a un PDF Optin. De aquí, ¿qué pasa? ¿Lo descarga? No. Pues lo hacemos una audiencia personalizada. ¿Lo descarga? Sí. Página de gracias y download page. Y luego le damos seguimiento con la entrega del PDF en su email. Esto es un embudo. ¿Para qué sirve este embudo? Para que te descargues el PDF. Tú ya lo tengas. Y le des seguimiento y le vendas. Aquí empieza la venta en el Thank You Page. Y aquí. Si no, bueno, pues haces esto. Estas son las opciones que tienen que pasar para que este embudo pase. ¿Vale? Como ves, es muy sencillo con Funnel Mappy. Pero tiene muchas limitaciones. Luego lo veremos. Solo te lo quería presentar ahora. Luego está Funneletics. Este es Funneletics. Funneletics también te deja hacer cositas gratis. Este es el único Funnel Mapper que te traquea el funnel entero. Puedes crear un nuevo proyecto. Yo estoy de alta, como verás. Aquí está como haces el mapa. Igual un Blueprint. Para que tú veas exactamente lo que hace. Yo aquí tengo I Templates. ¿Ves? Y dice que usa estos Funnels. Si ya tienes algo hecho por ahí. Como hacer templates. En fin. Vienen los iconos. El Vault. Este tipo de cosas. Los embudos de venta. Como dan tantísimo valor a la gente. A quien los va a recibir. Si tú eres un e-commerce. Si tú eres una empresa de servicios. Si tú haces marketing de afiliados. Si tú haces CPA. Si tú haces... Bueno, CPA menos. Casi no. Si tú haces coaching. Si tienes un negocio de servicios. O si eres un dentista. Un doctor. O cualquier tipo de negocio. Necesita un embudo. Y la gente que sabe hacer embudos. Pues tiene mucho trabajo. Porque hay que dar mucho valor. ¿Vale? Vienen aquí los iconos. Para que tú lo trabajes. Blablabla. Y así. Y así. Luego viene. Y aquí es donde empiezas a tener valor. Como gente que crea un embudo de ventas. Pues aquí vienen los tipos. Vienen todos. Gratis. Y premium. Tú puedes cobrar. Por el simple hecho de hacer un embudo de ventas. Tú puedes cobrarlo. Por dibujarlo. No por hacerlo al completo. Por dibujarlo. Por ejemplo. Por productos digitales. Y aquí me pone. Este. 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 Y ese. ¿Qué pasa? Que son de pago. Si yo quiero verlo. Estos. Son de pago. Membresía. Y me los pone. Mira. Feedback. Eso está muy bien. De pago. De pago. Servicios. Coaching. De pago. Si yo quisiera verlo. Por ejemplo. El estilo Tony Robbins. Le doy click. Lo está leyendo. Aquí está. Éticamente. Blablabla. Vamos a hacerlo. Aquí está el vídeo. Y yo en Funeletix. Y me dice que me una. Para. Para poder usar este embudo. Es la versión pro. Y ya me pone un total. Estos son caros. Ahí quiero que sepas que los embudos. Son caros. ¿Ves? Son todos esos embudos. Que ya están hechos. Y son caros. Sin embargo. Esta herramienta. Funeletix. Te deja hacer. Tus. Embudos. Solito. Tú los tienes que pensar. Y tú los tienes que hacer. Vamos a ver si llego otra vez. A la pantalla anterior. Bueno. Ahí está. Mi dashboard. Yo tiene mucho tiempo que usé Funeletix. Que los he usado. Y por ejemplo. Aquí está. Crea un nuevo proyecto. Le pones el nombre del proyecto. Test. Y creas el proyecto. Y es exactamente lo mismo que en la otra. Crear un nuevo funnel. Funnel. Ay perdón. Este no. Aquí le damos a. Click. ¿Dónde está? Tiene mucho que uno uso. Funnel. Le doy a crear nuevo funnel. Le voy a poner. Test. Uno. Dentro de test. Bueno. Test. Dos. Porque uno ya lo tengo. Y le voy a dar a crear funnel. Y me aparece. Es una pantalla muy parecida. A la de Funeletix. Es parecida. Si yo aquí le doy a crear un nuevo. Crear un mapa. O un funnel. Mira. Me dice que pague. Porque ya se me acabó la prueba. Yo tenía estos dos de prueba. Le doy a editar. Ay. Es compartir. Buena. Voy a dar a editar. Y me aparece esta página. Que es el canvas. Y me aparece esta página. Que es el canvas. Es lo mismo. ¿Ves? Estas dos herramientas son de pago. Y si tú quieres usarlas. Bueno. Pues tienes que pagar. Es fácil usarlas. Si lo llevas así. Simplemente para dibujarlo. Pero tú tienes que tener en mente. Lo que quieres hacer. Si no tienes en mente. Lo que quieres hacer. Pues. Sé que te va a servir. Para ubicarte. Pero no te va a dar muchos ejemplos. Por ejemplo. Si yo quiero. Hacer. Un embudo de ventas. Para que la gente. Me compre cosas. Pues mira. Por ejemplo. Voy a quitar todo. Voy a quitar las flechas. Quitar todo. Y voy a decir. Bueno. Pues quiero. Empezar con. A ver. En Michelinius. Hay páginas en blanco. Book of Time. Bla 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 bla. Wave. Webhawk. Pues con un anuncio. Voy a empezar con un anuncio. Desde. Google. Un anuncio en Google. Google. Y los voy a enviar. A. A un artículo. Aquí voy a poner. Y cuando sea el artículo. Voy a pedir que se suscriban. Para que se descarguen algo. Aquí. Mi download page. Hay un download sale. Que es este. Es una descarga con venta. Que también la quiero. Y. Voy a pedir que se. Suscriban. Aquí. Y. ¿Ves? ¿Ves la idea de lo que te quiero decir? Si yo sé exactamente lo que quiero hacer. Lo puedo hacer. Pero si no lo sé. No me va a ayudar. Yo sé que de mi anuncio. Me quiero ir. A. Aquí. A este artículo. Y cuando estén en el artículo. Quiero que se suscriban. Y cuando se suscriban. Quiero que descarguen algo. Pero cuando lo descarguen. Quiero que me pongan. Una compra. ¿Vale? Cuando yo hago esto. Aquí me pone. Descripción. La URL. A donde va a estar. Mi mensaje. El software. Que yo voy a elegir. Ves aquí ninguno. Tres step. Inweber. Un montón de software. Si puedo. Si voy a crear o no. Una lista. De. Cosas que hacer con esto. Y las notas. Y así con todos. ¿Ves? Le doy aquí. Lo mismo. Un artículo. La URL del artículo. El software. Bla, bla, bla. Y me pone las flechas. Por ejemplo. Esta lo voy a poner aquí. O me pone. Si hace esto o no hace. Lo voy a poner aquí. Aquí. Si se suscribe. No se suscribe. Lo voy a poner de este lado. Aquí. Si se suscribe. Pues. No me deja hacer muchas cosas. Pues lo voy a llevar. Para acá. Si se suscribe. Y si no se suscribe. Lo voy a poner a un stop. Por aquí. Y vamos a llevar esta flecha. Hacia acá. En fin. Eso es dibujar. Un embudo. Como ves. Funes Magic. O Funes Mappy. Si nos deja. Hacer cosas. Pero es complicado. Es complicado. Porque. Si no sabes. Lo que estás haciendo. O lo que quieres hacer. No te va a ayudar. ¿Vale? Con el ethics. En cambio. Si que te deja más. Digo. Si. Tú puedes poner lo mismo. Fuentes de tráfico. Pues. Voy a poner. La fuente de tráfico. Un banner. Y esa fuente de tráfico. Me va a llevar. A una página. ¿Qué página? Una página genérica. Luego. Quiero. Que de la página genérica. Se vayan. Al opt-in. Y del opt-in. A. Una de descarga. Vamos a ver. Ah mira. Aquí tenemos. Pues mejor. Un surbi. En lugar de un opt-in. Un surbi. Y del surbi. Al opt-in. Y el opt-in. Que vayan. A. 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 Vamos a ver. A una página de ventas. Y de la página de ventas. Que se vayan. Al absent. Por ejemplo. ¿Ves? Ya lo tengo aquí. ¿Ves? Aquí me aparecen los. Los enlaces. Yo le digo. Que vaya aquí. Tengo que tocarla. Ahí. Y luego que vaya aquí. Y luego que vaya aquí. Y luego de esta que vaya. Aquí. Ya está hecho. Ya está dibujado. Un mapa muy sencillo. Muy 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 sencillo. ¿Qué puedo hacer? Pues lo mismo. Aquí me dice. Lo mismo que antes. ¿Ves? El banner. El tracking. Con un teme. O con parámetro. Y puedo copiar un enlace. Y aquí lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Esto es genérico. La URL. ¿De dónde voy a llevar esto? Si yo no tengo las URLs. Pues no importa. Porque yo ya he dibujado el mapa. ¿Vale? Y está bien. Es muy sencillo. Aparte tiene acciones. ¿Ves acciones? Si por ejemplo. Un evento genérico. Si responde la encuesta. Al opt-in. Ahí. Si no la responde. Responde a dónde va a ir. ¿Ves? Por ejemplo. Si no la responde. Lo voy a mandar directamente. A la página de ventas. La responde al opt-in. Y así. Es un evento genérico. Hay más cosas que puedes hacer. Ver un vídeo. Si ve un vídeo. ¿Qué pasa? Si ve mi vídeo. Pues lo paso a la genérica. Y si no lo ve. Pues lo envío al surbi. Y así se van haciendo los embudos. Pero tienes que saber de antemano. Lo que quieres hacer. Y saber usar. Estas herramientas. Que tenemos aquí. Mira también hay offline. Si quieres hacerlo. Y luego vienen las templates. Las templates son de pago. Hay algunas que son gratuitas. Y otras que son de pago. ¿Vale? Viene para analizar. Para guardarlo. Para compartirlo. Y luego el grid. Puedes verlo o no verlo. En fin. Esas son dos herramientas. Luego tenemos. Builderal. Que también nos deja hacer embudos de venta. Pero a diferencia de estos y estos. También tiene su canvas. ¿Eh? Quiero que veas que tiene canvas. Que es este el canvas. Yo puedo añadir un embudo. Le voy a poner test. Eso es el embudo. Test. Lo creo. Y es exactamente lo mismo que antes. Tengo una página. Le voy a dar. Iniciar embudo. Me pone las páginas disponibles. Exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo que en el otro lado. ¿Ves? Le voy a poner por ejemplo. Un ask page. ¿Ves? Un ask page. Y aquí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo estoy aquí. En Funneletics. O en Funnel Mappy. Son herramientas estrictamente para construir el blueprint. Sobre el blueprint. Yo no puedo. Aquí por ejemplo. Si yo le doy aquí. Y quiero poner mi URL. Pues está muy bien. Mis calls. Está muy bien. Si quiero poner algún icono. Pues está muy bien. Pero. Hasta ahí me quedo. Solamente hago el dibujo. Luego. Luego. Con este dibujo. Yo me voy. A mi constructor de web. Yo me voy. A mi programador. Yo me voy. A quien me haga este trabajo. A mi marketer. A quien sea. Y le digo. Quiero este mapa. Y ellos se encargan de. Ah muy bien. Vamos a hacer regimiento. Vamos a hacer el banner. Vamos a hacer esto. Y. Te cobran por cada cosa. Esta. Aunque es gratuita. El mapa. El mapa lo puedes dibujar tú. Pero si hay errores. No lo vas a saber. Porque es un mapa. Que has dibujado tú. A lo mejor este mapa. Cuando lo vea el de marketing. Va a decir. Oye. Pero aquí te faltan cosas. O este otro mapa. Oye. Pero aquí te faltan cosas. Porque le doy aquí. Y me pone lo mismo. La url. Ves aquí yo tengo varias. Por ejemplo. Metilomerito.com Por ejemplo. Le voy a poner. Estaba. Builderal. También por aquí. Porque tenían ya. Conéxeles. Bueno. Le voy a poner. Evernote. Y puedo crear. Por favor. Crea la web. Por ejemplo. Para mi. Para mi. Programador. Vale. Y le puedo poner links. Quiero. Este. Quiero este producto. Y le pongo aquí. Mi producto. Chuli. Y ya. Le pongo el link. Lo adiciono. Y ya está. Y. Alguien. Alguien. Tiene que hacer todo esto. Yo solamente. Le doy el grouping. En. Builderal. Esto cambia. Cambia mucho. Porque tú aquí. Ya vas a poder poner. Varias cosas. Por ejemplo. Aquí viene. La página. Tú ya vas a poder elegir. El tema de la página. Cómo lo vas a diseñar. Ves. Ahí está. Ya están las páginas. Directamente. No vas a tener que. Pedirle a alguien. Que te haga esto por fuera. Porque ya lo puedes hacer. Luego. Hay un. Un. Un enlace. Para que te lo puedas compartir. Luego hay un más. Para que puedas hacer. Más páginas. Más cosas. Las genéricas. Tal. Y hacer. Un. Embudo de ventas. Súper rápido. Y súper fácil. Ves. El comienzón. Tal. Tal. Ya están. Por ejemplo. Voy a buscar. La de vídeo. Esta. Y le voy a. De las. Aquí. Para que lo vea. Y aquí yo puedo. Quitar. Este enlace. O. Ya está enlazada. Esta. Ahí está. Yo la puedo poner. Donde yo quiera. Y. Lo mismo. Puedo elegir. El tema de la página. Ves. Vídeo de información. Le doy clic. Y ya está creada. ¿Qué va a pasar? Cuando yo acabe. De dibujar mi mapa. Aquí. En Builderall. Solito. Va a ser magia. Y va a construir las páginas. Pero eso. Quiero que lo veamos. Más delante. Solo que. Habría. Darte hoy. Una pequeña introducción. A lo que son. Los embudos de venta. O los embudos de marketing. Y dónde puedes hacerlo. Y para qué te sirven. Es muy sencillo. Solo te quiero adelantar. Que Builderall. No te va a dejar solo aquí. Porque. Aparte de que tú puedas construir tu canva. Tu embudo. Tú tienes una opción. Aquí. En el drag and drop. Que son. Embudos de venta. Embudos de venta. Y ya están hechos. Un embudo de videocarta. Un embudo invisible. Un embudo de lanzamiento. Un embudo para tienda. Embudo para membresías. Bla 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 bla. Hay un montón. Y tú me dirás. Pero vea. No me fastidies. Es que yo no sé. Cómo van y tal. Bueno. Pues. Es muy fácil. Porque. Si tú. Eliges uno aquí. Por ejemplo. En. Un embudo. De atracción de prospectos. Y le das a seleccionar el embudo. Solito. Builderall. Te da. Una descripción. De lo que es el embudo. Para qué sirve. Ves. Te da el blueprint. Aquí está el blueprint. Producidad en Facebook. La página de atracción del prospecto. El seguimiento con follow up de email marketing. Y la página de gracias. Luego te da seleccionar qué plantilla para los dos. Son súper bonitas. Y no contento con esto. Te da aquí una explicación en video. En español. De cómo y para qué. Puedes aplicar. Este embudo. No te deja solo. Ves. Ahí está. Se pone como tal. Ves. Te sirve. Para qué sirve. Exactamente. Cómo lo puedes hacer. En fin. Está muy bien. Son videos cortitos. Y cada mes te da diciendo qué vas a hacer. Está muy muy bien. Y cuando tú aprendes a hacer esto. Ves. Aparte que puedes sacar dinero generando embudos de venta y embudos de marketing para terceros. Y puedes hacer tu propia agencia de marketing. Esto es para hacer una agencia de marketing. Aparte de eso. Cuando ya aprendes a trabajar con lo que ya está hecho. Que son estos embudos gratuitos. Voy a echarme para atrás. Para que volvamos a ver a la página de los embudos que ya están construidos. Embudo de atracción. Embudo homepage. Embudo puente. Que es súper bueno para generar leads. Y luego se construye un puente. Eso antes de ver el siguiente embudo. De webinars. El comprimido. Está súper fácil. Yo he usado muchos de estos embudos. Aquí en Builderall. Y también he aprendido a hacerlos aquí. A dibujarlos y a hacerlos en otras plataformas. Una cosa no está peleada con la otra. ¿Vale? Una vez que aprendes. Ya puedes usar el Canva. Que es este. Y dibujar tus propios embudos. De venta personalizados. Para los clientes que tengas. ¿Ves? Es muy muy sencillo. Esta parte la veremos en el siguiente video. Porque ya van 20 minutos de video. Ya es mucho. Solo quería presentarte hoy. Este primer video. ¿Qué es un embudo de ventas? ¿Cómo se genera un embudo de ventas? ¿Para qué quieres un embudo de ventas? Y ya lo hemos respondido. ¿Qué es un embudo de ventas? Es el paso. Desde que una persona te conoce. Hasta que se convierte en tu comprador. Eso es todo. Todos los pasos que tienen que pasar. Eso es un embudo de ventas. ¿Cómo? Pues ahí está la creatividad de la gente. Hay muchos pasos cortos, largos. Muchos caminos que puede llevar tu visitante. Hasta convertirse en cliente. Estos son los pasos del embudo de ventas. Esto es el cómo hacerlo. ¿Para qué sirve? Hombre. Pues está claro. Para conseguir un fin. Ya sea leads. Para que alguien más lo cierre con teléfono. O visitas. O por online. Como sea. Para cerrar ventas. A través de un embudo. Para cerrar ventas. A través de la mensajería instantánea. En Facebook. En Instagram. En Telegram. En Whatsapp. En fin. Etcétera. Para eso sirve. Un embudo de marketing. Es muy importante que tú tengas. Un embudo de marketing. Diseñado para tu negocio. O que tengas muy claro. Cómo usar estas herramientas. Para ofrecerlas a terceros. Como parte de tus servicios. En tu agencia de marketing. Con que tú sepas. Hacer estas cosas. Ya tienes prácticamente. El 50% de una agencia de marketing hecha. Porque todo lo demás es muy sencillo. La parte difícil. La parte complicada. Es. Esta. Generar. Los embudos. Saber. Cómo es un embudo. Por qué funciona. Y no simplemente venderle a alguien. Un anuncio en Facebook. Venderle a alguien. Alguien que tiene un negocio. Oye. Pues yo te hago tus anuncios. Yo te hago tal. Hacer un anuncio. De verdad. Cualquiera lo puede hacer. Pero hacer un embudo. Eso ya no es tan fácil. Ahí sí ya. No es tan sencillo. Bueno. Tienes estas opciones. Esta es gratuita. Para dibujar nada más. Esta es gratuita. Para dibujar nada más. Con tus ideas. Con tus ideas. Y si no tienes idea. Pues no te va a servir. Y con Vilderal. Sí que ya tienes todos los embudos construidos. Con su explicación. Para qué sirven. En dónde se pueden aplicar. Y. Es muy fácil vender ya. Este tipo de servicios. Lo voy a dejar hasta aquí. Te voy a dejar aquí abajo. En enlace a Vilderal. Por si tú lo quieres probar. Durante siete días. Para que veas. Todas las funcionalidades que tiene. Y todas las cosas que puedes hacer. Para hacer. Crecer tu lista de clientes. Tu lista de prospectos. En tu agencia de marketing. O para ti mismo. Para tu propio negocio. Este no te dejo el enlace. Porque se llama Funnel Mappy. Si pones Funnel Mappy. Lo verás en internet. Con doble N Mappy. Y Funneletics. Tampoco te dejo el enlace. Se llama Funneletics. Funnel. Etics. Funnel Etics. Y lo puedes buscar en internet. No te lo dejo. Porque son. Son más de pago. Y no. Y solo sirven para dibujar. Este en cambio. Te sirve para un montón de cosas. Bueno. Lo dejo hasta aquí. En el siguiente vídeo. De los embudos. Te voy a enseñar. Cómo hacer. Un embudo. Utilizando. Los que ya están hechos. En Vilderal. Y en un tercero. Vamos a aprender a trabajar. Bien. El Canvas. Para que tú puedas tener. Más opciones. A la hora de ofrecer servicios. Como agencia de marketing. O. Para ayudar a los negocios. A aumentar sus ventas. Al igual que en el tuyo. Lo dejo hasta aquí. Se despide de ti. Vete Romerito. Espero que te haya servido el vídeo. Y. Que tengas muchísimo éxito. En tu emprendimiento. Y en tu negocio por internet. Un saludo muy grande. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho éxito. Marketer.